¡Solidia, hoy con mi vida, con mi pasión! ¡La copa libertadores tenemos tres! ¡La vaca de este año vamos a caer! ¡Y qué vas a ser! ¡Uh oh! ¡Y qué bono tiene, qué bono tiene, qué bono tiene! ¡Y qué bono tiene! ¡Y qué bono tiene, qué bono tiene, qué bono tiene, qué bono tiene! ¡Y 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 qué bono tiene, qué bono tiene! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Solta el puto! ¡Solta el puto!